A veces me quedo pensando como me lo hiciste Y me pongo triste porque tu no estas Por eso te llamo a ver si me desviste Ay porque te fuiste Entonces papi solo caile Si tu quieres que te de un baile Con ropa interior o desnuda Pa' quedar como el cuerpo suda Entonces papi solo caile Si tu quieres que te de un baile Con ropa interior o desnuda Pa' quedar como el cuerpo suda En verdad tu me fascinas pero si tu no caminas no me pidas que te muevas todo lo que tengo encima Pero si tu te motivas y tiras el dinero pa' arriba Muevo este chapón como una mega diva Ya pasamos bueno y más cuando ya tengo los bolsillos llenos Ahí es que me fascina el piquete de ese moreno Dos vienen en veneno, echamos siete no menos Entienden porque es que lo echo de menos Yo sé que lo hice mal, lo sé Lo que no debí probar, probé Me dejé llevar y te besé Pero si no camínate Tú sabes que la manca te Yo sé que lo hice mal, lo sé Lo que no debí probar, probé Me dejé llevar y te besé Pero si no camínate Tú sabes que la manca te Entonces papi solo caile Si tú quieres que te dé un baile Con ropa interior o desnuda Pa' que vea como el cuerpo suda Entonces papi solo caile Si tú quieres que te dé un baile Con ropa interior o desnuda Pa' que vea como el cuerpo suda Si me subo el tubo es como tú me quieres Tira los papeles, no dejes en un chile Pero no me sales, no te me confundas Solo son placeres Aunque tú me gustas, soy una corrupta Tú solo disfrutas y me pongo puta Pero ten cuidado Y no me digas que me quieres Yo sé que lo hice mal, lo sé Lo que no debí probar, probé Me dejé llevar y te besé Pero si no camínate Tú sabes que la manca te Entonces papi solo caile Si tú quieres que te dé un baile Con ropa interior o desnuda Desnuda Pa' que vea como el cuerpo suda Entonces papi solo caile Si tú quieres que te dé un baile Pa' que vea como el cuerpo suda Yo A mí no hará La negra Exclusivo de Corurbana La negra La negra La negra La negra La coi, big cream Los hambúmer Gio Cypherbe Groovy, baby No a no La negra La negra Gracias.